Y amigos, aún quedan aventuras que vivimos en aquel lejano verano del 2009 en Las Vegas, Nevada. Así es de que no se lo pierdan, porque aquí están. Pásenle, pásenle, welcome. Bueno, yo voy a dejarlo grabar. Pues podemos grabar, ¿por qué no grabamos cuando vas llegando? Tiene su tienda para que compren cosas, fantasías y juguetes sexuales. ¡Acompáñenme! Hey, ahora sí estás en trance. Lo de en trance. ¿Va bien? Sí, corre, corre, corre. Ahí podríamos que ya estés y que siga el letrero y que haya ella. Y que para que diga, es que estoy en trance. ¿Y cómo ves? ¿Te puedes sentar así como flor de loto? Así. Sí, aparece la letra así. Cinco, cuatro, tres, dos. Aquí estoy obedeciendo las indicaciones. Pusieron este letrero en trance. Y aquí me tienen. Vamos a ver el letrero. No, señor, vamos a ver el letrero. ¡Ya no se mamona! Cinco, cuatro, tres. Que toque. Dos, toca. A ver si me abren estos... ¡Ay, hija de la cuñada! ¡Punchevogue! ¿Por qué no me habías dicho que trabajas aquí en Las Vegas? ¿Cómo estás, mi reina? O mi reina, o qué chingados eres? Tradúzcanle, por favor. ¿Qué, qué eres tú? ¿Un hombre o una mujer o qué? ¡Aj, está bueno! ¿Tienes miedo o... ¿Puedes? ¡Buenos! ¡No! ¡Ay, tiene birr! ¡Aun comit para que vean que practico el cuchillo inglés! ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cuál es tu nombre? Le pregunto que... ¡Chispa! 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 ¡Ah! ¡Mira nomás! Trae vibradores por todos lados. ¡Una cucaracha! ¡Oh, güey, tú! ¡A mí no me andes güeyando! ¡Qué güey! ¿De qué se trata? ¡Mira nomás! Este es el cojín que trae. Por si, por si vienes cansada así manejando en el periférico. ¡Mira nomás te recarga! ¡Ah! ¡Qué sopa de tortilla en el tráfico, Miquel! ¡Ay, mija! Como que ya está levantando el de abajo también. ¡Pásale! ¡No sé llame tu tínduché! ¿Por qué? ¿En qué hora está el salmán? ¿En qué hora está el salmán? ¿Qué dice? ¿Cuál tiempo vas a... O el comer... ¿Cuál tiempo vas a... ¿Cuál tiempo vas a... ¿L comer el comer... ¿Cuál es el comer? ¿Cuál es el comer? ¡Cuál es el comer! ¡Estoy en la izquierda! Corte, ok, corte aquí, regresamos, y entrevistamos al doctor. No, pues, mientras la iglesia. No, no, no hago más que otro. Y lo de acá, no. Pero lo de acá, a lo que salgamos. Después, nos metemos mejor. ¿Me metemos mejor? Sí, pero la llevas dentro. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí estoy con mi amiga, que somos íntimas. Nos conocemos desde hace muchísimos años. ¿Cómo se llama este pinche huevo? La doctora Laura. La doctora Laura, somos íntimas, amiga. Laura, ¿cómo estás? Bien. ¿Me recuerdas? Sí, por supuesto. Márgara Francisca, ¿me recuerdas? Sí, por supuesto. ¿Cuándo fuiste? Que no tenía los pinches papeles, y que me anduvo ayudando el hijo. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuándo fuiste? ¡Laura! ¡Muy bien! ¡Andyú! Bien, gracias. Platícanos a todo el pópulo que nos está viendo aquí en las pellizcadas de Márgara, acerca de este museo elóstico. ¿Por qué esta desinhibición, esta manera de jugar con la sexualidad, que es algo tan natural, qué bonito que en Las Vegas se atrevan y vivan, y no anden con tapucos de que... ¡Ay, no! ¡No, hija! ¡No te agarres tu pajarito! ¡Ah! ¡No! ¡Por mi puesto! ¡Por mi puesto hay un chingo de canrones que llegan allí, y siempre me andan queriendo manosear! ¡Ay! ¡No entiendo! Ok, díganos sobre este museo. ¿Quieres entrar al museo? ¿Quieres entrar al museo? Sí. Entrar al museo, pero el museo es pansexual. Toda orientación sexual es representada en el museo. Es una educación sexual involucrada a través de las artes. Entonces, puedes ver mucha sexualidad, muchas televisiones, muchas películas, muchas películas... Lidl by Lidl, por favor. Dice que el ser humano, por naturaleza, es caliente. Que desde que nacemos somos cachondos. Que cuando agarramos el chupón de niños, todo el tiempo le estamos haciendo... Porque estamos insinuando que de grandes queremos que nos den de todo. Y ella dice que no hay como que el ser humano fluya sin andarse con mamás. Con todo respeto. Que... Que está de acuerdo. Por favor, por favor enseñe a la gente del museo. Le digo que le muestre a la gente el museo. Qué lejos de la gente ha salvado. Y yo sí, aquí es el museo de la turística. De manera que el museo de los museos de la turística ordena. Sí, muy bien. Sí. Tienes que entrar en la turística. Y yo creo que va a partir de ahí. No siempre está de acuerdo. Y yo creo que esta es el museo para el museo de la turística. O sea, como sí. No siempre está disculpando. Estar. Si hay gente o no, que están en el museo, me digan que si se sientan a la vida, me gustan las malduras, allá de lo que no vaya a ser. Aquí está, un blogging. ¡Ay! ¡Ay! Jesús te ha muerto. ¡Tápene, por favor! ¡Tápene! ¿Qué le estás enseñando a los jóvenes? ¡No estás siguiendo! ¡Ah! Síguenos los trampa. ¡Ven acá! ¿Qué es esto? Él te dice tu fortuna. Entonces, te metes dinero y te da tu fortuna. ¿Qué te dice la fortuna? Él te dice la fortuna, pero todo en aspectos sexuales. Hoy vas a andar cachondón, vas a andar cachondona, vas a fluir en la cama con tu pareja. No, no te estoy diciendo de tu vida, sino lo que él dice es de pinche mora. ¿Me entiendes? Yo también. Oye, a ti. Oye, a ti. Me entiendes, me entiendes. ¡Me entiendes! ¡Ay! ¿Y eso no? ¿De qué no funciona? ¿De qué no funciona? ¿De qué manera funciona? You know, you just eat your fortune of what's going to happen. The voice is Ron Gier. It's supposed to be Ron Gier. ¿Te acuerdas de Germán, el actor adulto? ¿Te acuerdas de Hedgehog? Lo trajeron de Alemania, lo dejó un actor y se le mete simplemente una moneda y te dice la suerte acerca de tus preferencias sexuales y de todo Sí, está bien, está bien Mucho tente para comer en el Hedgehog Y estas son Paulina Italia aquí las estamos viendo Pauline Antalli Pauline Antalli Esta es hoy, lo hace muchos años mis Reyes, hace muchos años gozando para ti para el Museo de Sanituriento de Las Vegas ¿Qué parte es del Museo? ¿Qué parte es del Museo? Es donde hicieron los seis experimentos de la Comedia Sexual Vamos a conocer ¡No te estoy riendo! ¡Estoy muy informada! Pásale fuera, estás en tu casa Pásale fuera, estás en tu casa Me imagino que este sofá tan cómodo es para los visitantes que se pongan aquí, ¿o qué? Es su herida, ¿no? Es su herida, ¿no? Es su herida, ¿no? No estés aquí confesando tus indecencias Mira, ¿puedo tocarlo? ¡Ay! Tengo que tocarlo de forma como de... Ergonómica No, si me siento tengo un bebé No la chingulés, ¿no? Si voy ya, ya con seis no puedo Mucha suerte Es de la suerte, mira, mira, mira Mira que chistoso, es como un sapito, ¿verdad? Vea, ahí está como un sapito La, la boquita Ahí está todo, 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 mira ¿No? ¿Será de la suerte si la arranco? No, no Mira cómo me recuerda Esto me recuerda a mi hijo Juan Christopher que es gay No sé si ya te comentaron que tengo un hijo que se llama Juan Christopher y es gay Es gay Ya has de estar con un pinche pendiente que ni duermes, ¿verdad? Sigue enseñándome esto, ¿sabes? Aquí está, bonito Ortín en una película que hizo con María Victoria Estamos viendo los de esto Fue en el, en el 43 Yo me lo sabía de otro nombre, pero sígueme, sígueme enseñándome No me estoy quejando porque no sé nada Por sí, tengo del bosque Me mandó en un camión La honeymoon William, William of the Holly ¿Cómo se dice el bosque? No good 12.30 Ok Ok Es una mujer de verdad Sí, sí No le voy a dar No, la mujer está fascinada Que no hay paz 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 Y cree que habla inglés Seguimos recorriendo el museo eróstico aquí en Las Vegas Esta es la parte de introducción a la sexualidad A mí se me hace que esta pinche fuera Quiere hacer tortillas conmigo o algo Porque está muy sospechosa Ya me encerró en este pinche corralor Y mandó a tocar a los policías la puerta y todo Pero vamos a ver qué tirado con esto ¿Qué es esto? Esta es la monica Es su cara La pasta de carga La pasta de máquina Son puras máquinas para que el humano de Chupata Por todo respeto Estas son puras máquinas para que el ser humano Que ya está tan desinhibido Y buscando tanta cosa tan locochona Que ya no fluye en el placer con la frutadera que tiene en su casa Con las viejas corongas llenas de mascarillas y de tepinos Se ponen a buscar máquinas para echar pasión Mira nomás Esta es la inyección volátil No sé si voy a la trena Todas funcionan, ¿verdad? Sí Todas funcionan Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es solo un chariot Así que las chicas son como ponies Como horses Y se ponen el chariot Esto fue en realidad La fruta de las vegas Hay pinches de grabadas Que estas viejas las conectan a la máquina Pero no sienten ni madres de pasión Y dicen Porra de que me traigan dos pinches ponies A ver si así Y agarran los caballos Y hacen que Y es la cuarta Y es la cuarta ¿Qué más? Yo mala No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? de tu postre va es que soy bien cuches punta soy pesadillera pero soy punta no imagínate mi reina yo mira me vería la sonrisa todo el día no me hablen que estoy en mi pinche máquina que despacheme dos sopes que deme cuatro pesadillas deme tres pellizcadas que te las de a ver que yo estoy aquí y les voy a comentar lo que le estabas explicando de esa vieja caliente, que estaba tan cachonta, tan cachonta, que se puso ella sola a excitarse, imagínense, era hamster y se convirtió en una, y mira. Agarrón, 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 agarrón. Y cuando caminas te evitó, cuando no caminas te estimula, con toques así como, ay cójale que siga sintiendo. ¿Y esto? Ay. ¡Acontro sin nada, no le encuentro las formas! La persona está en la silla y es posible para una otra persona para... A ver. Ajá. O sea, yo me siento y ¿qué? ¿Qué? No siento animales. O sea, esta está volpada, ¿no? Por las piernas ahí nomás. Una mujer está bajo de la silla y me está agarrando el pucurujo. Y sentí mi reina, ¿eh? El pucurujo. Ella está agarrando mi pucurujo, estimulando mis partes. Y yo en mi sexo. No, pero ella está en la silla. Esa es su pucurujo. Esa es su pucurujo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mala! ¡Fijaos! 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 Así la estimula. En México también andamos más o menos igual. Y sin museos, ni nada. Y esta estaba tan cachonda que se iluminó. ¡Síguenos a enseñar! Mira, aquí está cómo funcionan realmente estos aparatos. Mira tu chica maravra, pues no te mueves. ¡Ah! ¡Qué tal! Ahí está yo, mira, voy a ir practicando más. ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Hijaos! ¡Mira! La bicicleta, va a la bautilidad. El muchacho es el creador de todas las máquinas que el hombre que hace todas las máquinas. Dice que el compa es gay, entonces por eso no se excita con la vieja que va ahí navegándole. Esa es su esposa. Que viene viendo que no lo vea la esposa. Ahí están en La Habana. En La Habana. Yo como he viajado por el mundo chihuahua, no tienes una idea. Ya. Ya, ya, ya. Síguenos le pido la web a esa, no... Le quisido pagar a las cestas, vamos a hacer de cuenta de que te está haciendo la Pucchi Traducción. Vamos a hacer de cuenta de que te está haciendo la Pucchi Traducción. A eso, oye, canal. Que tengo que gente de cuentas en una cena. ¡Qué chiquense! ¡Dile a un memo de cosas que me pague! ¡Dile a Pucchi, William, aunque... ¡Vamos a bajarnos. ¿Vas otra vez? No te gusto, no lo ofrecemos para la cena. Exacto, exacto, exacto. Es muy, muy elegante. Seguimos recorriendo aquí. Miren este cartel de una película que hicieron. El de Fernández y Mércio Uribe. No te estés riendo, chica manógrafo. Yo sí sé, estoy muy informada. Y miren, para los que tienen duda de que el hombre no venía del huevo, no, 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 no. Ahí está. Ahí está, Rafa. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el libro del Número? ¿Gracias? ¿Qué pasa con el el arte? No. No. Stop, de verse 7, ¡Campo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el dedo de estas muñeces? ¿En qué pasa con el dedo de estas muñeces? ¿Qué pasa con el dedo de esta muñeces? ¿Qué pasa con el dedo de esta muñeces? Gracias por ver el video.